Los filtros de realzar que se encuentran en filtros, realzar, vamos a extraer esta ventana, botón derecho, filtros, realzar, línea punteada. Estos filtros se usan para mejorar las imágenes generalmente provenientes de capturas de televisión, de una cámara de vídeo, de un escáner, etcétera, con imperfecciones, como partículas de polvo, ruido, cuadros entrelazados y falta de contraste. Antialia se utiliza cuando se captura una imagen de un vídeo y se aprecia en líneas diagonales con bordes como en escalera. Este filtro lo que hace es difuminar los colores a lo largo de la escalera para suavizar los bordes. Utilizaremos el filtro Desentrelazar con imágenes capturadas con tarjetas de vídeo, especialmente cuando se graba un movimiento rápido, que puede parecer desenfocado o estriado con objetos partidos. Y esto se debe a que el funcionamiento de las cámaras, que en realidad no graban 25 imágenes por segundo, sino 50 con una media resolución vertical, puede ocurrir que haya dos imágenes entrelazadas en un cuadro. Por ejemplo, en esta imagen que hemos localizado por internet. La primera línea de la primera imagen es seguida por la primera línea de la segunda imagen, seguida por la segunda línea de la primera imagen, etcétera, etcétera. Así, hay un importante movimiento entre las dos imágenes, los objetos aparecen como partidos, escalados o estriados. Voy a descargar la imagen al escritorio, botón derecho guardar imagen como. En el escritorio se llama url.jpg, guardar, minimizo navegador y la abro con el programa. Archivo abrir, está en el escritorio, se llama url.jpg, guardar, minimizo navegador y la abro con el programa. El tercer filtro desparasitar se usa para quitar pequeños defectos debido al polvo o rayas en una imagen escaneada. Enfocar puede corregir el contraste de la mayoría de las imágenes digitalizadas. Igual que el filtro NL, NL significa no lineal, que une las funciones de suavizado, desparasitaje y aumento de contraste. También la máscara de desenfoque aumenta el contraste de los bordes de los elementos sin incrementar el ruido o las imperfecciones. Quitar bandas se usa para quitar bandas verticales producidas por algunos escáneres. Y sin lugar a dudas de este bloque de filtros, quitar ojos rojos puede ser el filtro más utilizado de este grupo. Sirve para quitar el color rojo producido por las cámaras fotográficas. Vamos a aumentar el tamaño de la imagen, elegimos la herramienta de selección circular, marcamos expandir desde el centro y seleccionamos los ojos. En este caso voy a extraer la parte del párpado. Acepto y aplico el filtro. Acepto. Caut spot 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 Gracias por ver el video.